Venga va, pregunta fácil. ¿Creéis que la prensa deportiva española habla hoy del atraco monumental perpetrado por el FC Barcelona en el Estadio del Elche? Yo os dejo que la contestéis. La contestáis tranquilamente y ahora os descubro si estáis en lo cierto o no estáis en lo cierto. ¡Vamos a las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Venga va, os hago un spoiler. No, no se denuncia. No se denuncia el escandaloso mangazo arbitral del Barça 1 más en el campo del Elche. No se denuncia lo que sucedió ayer en Martínez Valero. De hecho, debo decir que el único medio de comunicación que se atreve, aunque sea en pequeñito, un poco, a levantar la voz es el diario As. De todos los demás, nada de nada. ¿Qué pasó ayer en el Estadio del Elche? Bueno, ahora lo hablaremos. Pero vamos a hablar de lo que pasó antes del partido entre Elche y Barcelona. Y lo que pasó antes es que durante la semana se lesionó Melero López, que era el árbitro que estaba designado para este partido. ¿Y a quién pusieron para sustituirlo? Pues a Hernández Hernández. Y en el Bar, a de Burgos Bengochea. ¿Qué quiere decir esto? Pues como si pones a J. Jordi y al Lobo Carrasco. Lo mismo. Hernández Hernández, para el que no lo sepa, es aquel árbitro que hace unos años, no muchos, en un Barcelona-Ebar en el que el Barça estaba jugando el título, se inventó uno de los penaltis más ridículos de la historia del fútbol, no exagero, y lo podéis buscar en YouTube, lo tenéis seguro, en una jugada en la que Jordi Alba se cae solo, pero no, es que toca a nadie nada, porque está él solo, solo, eh, se cae solo, el jugador que tenía más cerca estaba a un metro, o sea, le da una lipotimia, se marea, se cae, y Hernández, Hernández, pita penalti. Que ese día, también pita otro que no era, pero es que no ha habido un caso igual como el de ese penalti pitado sobre Jordi Alba, que no tenía ni pies ni cabeza, en una acción en la que, repito, Jordi Alba estaba solo. Bueno, pues, ese árbitro fue el que decidieron que tenía que sustituir a Melero López para arbitrar el Elche-Barcelona. Te pones a tirar un poquito de la manta y sale todo muy fácil, sale todo muy fácil. De repente se lesionan al árbitro principal y deciden poner a Joan Gaspard a arbitrar ese Elche-Barcelona. Claro, luego no te puede sorprender lo que pasa, luego no te puede sorprender lo que pasa, lo comenté ayer en el canal. El problema de lo que ocurrió ayer no es que se pite un penalti a favor del Barça que puede ser dudoso, no, no, no. Es que se pita ese penalti y en la jugada posterior, como quien dice, misma acción, ni se revisa. Ese es el problema, ese es el problema. No que se equivoque, no, 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 la diferente bala de medir en el mismo partido. Y luego en otros, claro, repito una de mis veces, estamos en una liga, en una competición, en la que no se pita, por ejemplo, el penalti de Albiol a Nacho en el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Y tampoco se pita aquella mano de Piqué haciendo un paradón, creo que fue en el campo del Villarreal. Pero sí se pita el penalti de chiste dicho por Raúl de Tomás en el Barça español del debut de Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Pero sí se pita el penalti ayer contra el Elche, pero no se pita una jugada similar con mano de Jordi Alba en el área del Barça. Y así, tantas y tantas y tantas y tantas. ¿Y por qué no pasa nada? Algunos me preguntáis en los comentarios, Quillo, ¿por qué no pasa nada? Pues lo vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora. No pasa nada porque la prensa no dice nada. No pasa nada porque la prensa no denuncia nada. No pasa nada porque la prensa no hace su trabajo. No pasa nada, primero porque tenemos la mezcla de los que dicen No, no, es que aquí se habla de fútbol, el tema arbitral no lo tocamos. Como si el tema arbitral no influyera en un partido de fútbol. Como si el tema arbitral no influyera en un partido de fútbol. Y luego están los otros, los de... No, los otros, bueno, pues es que los árbitros se equivocan para todos los lados y tampoco, no. No se equivocan para todos los lados, cuidado. ¿Los árbitros se equivocan? Sí. ¿Todos cometen errores? Sí. ¿Hay errores humanos? Sí. Sí. Lo de ayer no es casual. Lo de ayer no es casual. Ayer en un área pita en penalti y en el otro área, en la siguiente jugada en una acción similar, ni siquiera se revisa en el VAR. No es casual. Y repito, esto pasa porque no se investiga. Yo estoy convencido de que algún día esto estallará por los aires, como estalló en Italia un escándalo monumental que se llevó a la Juventus por delante. Yo estoy convencido de que esto algún día va a estallar por los aires. Lo único que espero es que el día que estalle, que va a estallar, me piñe a mí con el canal abierto todavía, y podamos aquí pasarlo bien y celebrar todo esto que, repito, va a estallar. Pero vamos, que tampoco os sorprenda lo que vais a ver en las portadas. Aquí todos comen de papatebas. Todos comen de papatebas. Y tampoco habéis visto que se critique mucho a la federación, por ejemplo, por llevarte la supercopa a Arabia Saudí, etc. Entonces, bueno, vas cogiendo cositas de un lado y de otro y dices, ah, bueno, que estos periódicos tienen estos artículos que ponen, no es fútbol, es la liga, patrocinado por la liga, tal. Y luego estos no critican que la federación vaya a llevar la supercopa a Arabia Saudí, que tal, que no sé. Vas cogiendo cosas de un lado o de otro, no para justificar lo que pasó ayer. Cuidado, esto no tiene que ver. Sino para justificar o entender por qué la prensa no se va a meter nunca con lo que haga Tebas, con lo que haga Rubiales, con lo que haga la federación, con lo que haga la liga. Que hay un mangazo arbitral monumental. Aquí no pasa nada. Eso sí, que no perjudiquen a España. Que no perjudiquen a España. Como perjudiquen a España, el día que perjudicaban a España contra Francia, os acordaréis, bueno, las portadas eran, claro, como ahí no tenía que ver nada Tebas, y ahí tampoco tenía que ver nada Rubiales, y ahí tampoco tenía nada que ver el establishment del fútbol español, pues ahí sí, qué malo es el lugar y qué malo es el arbitraje. Ahora no, ahora ya no es malo, ahora funciona como un reloj. Bueno, esto es lo que nos toca vivir. Vamos con las portadas. Vaya entrada larga que os he hecho, pero me queda a gusto. Esto es lo importante. Y más, siendo lunes, ¿sabéis? Probadlo en casa, ¿eh? Siendo lunes, es bueno quedarse a gusto desde primera hora. Portadas de la presa catalana. Que bueno, ellos están a lo suyo, ya os podéis imaginar. Aquí las tenéis, con las fotos de la celebración del gol de Depay, en este caso, imparables. Diario Sport. El Barça confirma su mejoría con una nueva victoria, con remontada incluida. Torres empató el partido y Memphis lo sentenció con un penalti discutido. ¿Cómo será el tema? Para que el diario Sport diga penalti discutido, ¿eh? ¿Cómo será el tema? Abajo, batalla campal en un estadio en México. 26 heridos en el Querétaro Atlas. A la derecha, el alirón del Barça deberá esperar. Ganó 0-6 al Alavés en fútbol femenino. Pero todavía no es matemáticamente campeón de la Liga Iberdrola. Y el Mundial de MotoGP arranca con Márquez Quinto, una carrera que ganó Bastianini. Mundo deportivo, remontada. El Barça saca adelante un triunfo complicado, el cuarto seguido. Y ya es tercero en la tabla. Un gol de Ferran y otro de Memphis de penalti. Dieron la vuelta al 1-0 en una gran segunda parte. Además nos hablan del Betis 1-1 Atlético de Madrid 3. Resurrección roja y blanca ante un rival directo. Barbarie sobre lo sucedido en México. Y Bastianini es el primer líder del Mundial de MotoGP con Paul Spadaro III y Marc Márquez Quinto. Y ya en la prensa madrileña, Krenn con foto de Benzema, Modric y Vinicius. Y Dudan con foto de Messi, Neymar y Mbappé. Real Madrid y PSG llegan en dinámicas opuestas al duelo del miércoles en Champions. Los blancos encadenan tres victorias desde su tropiezo en el Parque de los Príncipes. Los parisinos han perdido dos de sus últimos tres partidos. Arriba la ley de Joao para resumir lo sucedido en el Benito Villamarin en ese Betis 1-1 Atlético de Madrid 3. Abajo Cádiz 2-0, Celta 4-3, Mallorca 3 y hoy hay un Atlético de Levante a las 9 de la noche hora española. Y además el VAR rescata al Barça. Memphis sentencia y el Elche reclama un penalti de Alba. Vergüenza en Querétaro, batalla campal ante el Atlas con un saldo de 26 hinchas heridos. Y Bastianini deja sin premio a Paul Spargaro en la primera carrera del Mundial de MotoGP. Y ya por último, en el diario Marca sueñan con su primera gran noche. Foto de Camavinga, Rodrigo Góez, Vinicius, Militao y Fede Valverde. El Bernabéu invita a una nueva gesta histórica a la generación de Vinicius. El PSG se desconecta de la Liga pensando solo en la Champions. Y abajo Joao Félix mete al Atlético en Champions. El Barça no falla en el Che y entrevista a Alcaraz. El tenista dice, tengo ganas de jugar con Nadal y Jokovic. Bueno, estoy más de acuerdo en la parte de Ramadín y PSG con la portada de Marca que con la portada de As. Me refiero, o me explico mejor dicho. Yo no soy de los que llega con la confianza por las nubes al partido contra el PSG. A mí lo de que el PSG se esté dejando puntos en la Liga que la tiene más o menos encarrilada, no me vale para decir, cuidado que llegan con dudas. La portada de As en ese caso no me gusta porque es que yo creo mucho en el tema del gafé. Soy mucho de creer en el tema del gafé. Entonces, por ese tipo de portadas que parece que es la Madrid, se va a comer a la PSG y luego pasa lo que pasa. Creo que el PSG se está dejando llevar en la Liga, que sabe que la va a ganar y que está intentando guardar las fuerzas para el partido del miércoles que es verdaderamente importante. Sí que es verdad que el Madrid llega bien. El Madrid llega bien. El otro día contra la Real hizo un partido espectacular, hizo un partido con mucha energía, hizo un partido en el que físicamente arrolló a su rival, hizo un partido en el que futbolísticamente arrolló a su rival. O sea que llega bien en todos los términos en los que puede llegar bien un equipo ante un rival como el PSG. ¿Esto te convierte en favorito? No. Desde luego el Madrid tiene que demostrar cosas que no demostró en el partido de ida. En el partido de ida el Madrid fue superado de principio a fin por el PSG. Lo bueno fue que acabó 1-0 y no 5-0, que podía haber acabado perfectamente. Y ahora le va a tocar remontar. Va a tener que asumir riesgo. Lo va a hacer sin Casemiro y sin Mendy. Puede que lo haga sin Toni Kroos. Veremos cómo llega. O sea que el escenario es muy complicado. Que nadie se engañe. Estamos bien. En la liga hemos pegado un hachazo importante. Pero es muy complicado lo del PSG. O sea, en eso sí que estoy de acuerdo con la prensa valerina hoy. O sea, estamos hablando de casi una gesta. Remontar este resultado al PSG. Y por lo demás. Sport dice... Bueno, lo de México, perdonadme. Antes he visto las imágenes y es terrible. Es terrible. Esas imágenes, esa crudeza... ¿Cómo se puede permitir eso en un estadio de fútbol en pleno 2022? Esa violencia tan desmedida... Yo aquí no voy a entrar en si es un reflejo de la sociedad o no. Porque me parece muy atrevido que alguien que vive en España y que no conozca cómo se vive en México, la cultura que existe en México, la sociedad que hay en México, se atreva a decir que esto es un reflejo de la sociedad que hay en México. Pero bueno, yo que tengo muy buena relación con Rodolfo Landeros, periodista allí de México, tal, le leo, hablo con él. Y sí que es verdad que han detectado desde hace ya tiempo un problema en el fútbol a nivel de ultras, a nivel de aficiones. Y urge una solución porque ya no es un tema de fútbol, evidentemente. Es un tema de que ayer podría haber sido una masacre. Lo sucedido ayer en el estadio. Podría haber sido algo mucho más serio de lo que fue. Entonces, bueno, lo único que espero es que todo se solucione, que se pongan las medidas que se tengan que poner y que en México seguramente yo ya lo vea como padre, ¿no? En el sentido de puedas ir con tu familia, con tus hijos, a ver un partido tranquilo, disfrutar del fútbol y volverte a tu casa y ya está. Pero bueno, ojalá se solucione pronto. Y luego el tema de lo del Barcelona. Sport dice penalti y dudoso. Ya sabéis mi teoría. Si Sport dice que es un penalti y dudoso, es que es un escándalo tremendo. El diario es bien, pero luego es tibio. Luego es tibio y dice, no, reclaman penalti de Jordi Alba. No. No es del todo cierto. Es verdad que el VAR rescató al Barça. Bien. Por ahí vamos bien. Se ponen pequeñito, que no se moleste nadie, pero vamos bien. Pero no es que reclame el Elche penalti a Jordi Alba. Que también penalti de Jordi Alba. Lo que se reclama es justicia. Que se arbitre todo igual. Si tú crees que lo que ocurrió en el área del Elche es mano, lo que ocurrió en el área del Barcelona tiene que ser mano. Y no me vengáis, o que no vengan aquí los expertos arbitrales de turno, a decir que es que Jordi Alba tenía el brazo pegado. Es mentira. Si Jordi Alba estaba extendiendo el brazo para intentar tocar la espalda del jugador del Elche, por aquello de tener la marca bien asegurada en una jugada de balón parado o en un centro lateral, o sea, tenía el brazo despegado. Es una cuestión de que la vara de medir sea la misma para todos y se ha acabado. ¿Penalti a favor del Barcelona? Para mí no es penalti a favor del Barça. Para mí no es. O sea, esa mano es involuntaria todas las luces. Pero como con el tema de las manos nunca se sabe en este país, bueno, pues... Para mí no es penalti a favor del Barça. ¿Pero lo has pitado? Vale. Pita el de Jordi Alba. ¿Pita el de Jordi Alba? Pero no, no se pita. Y luego marca, ¿eh? Marca ni una mención al tema arbitral. Ni una mención. Que fue el periódico que más se escandalizó con aquel España-Francia. Hoy, ni una mención. Mañana nos dirán que el Bar en España no sé qué, porque hubo un partido entre dos equipos de media tabla que tal, o un equipo de descenso contra uno de Europa que tal. Claro, lo englobamos todo y así no decimos lo que está todo el mundo pensando. Que al Barcelona lo iban a meter por lo civil o por lo criminal entre los cuatro primeros. Claro. Lo vais a ver. No os extrañe... Yo os voy avisando. No os extrañe que mañana mismo, en las portadas, me da igual de aso de marca, hablen del VAR, pero de manera general. Es decir, para que veáis que hablamos del arbitraje, que nos parece malo el VAR. No, no, no. Lo que queremos es que denunciéis lo que pasa en los partidos del Barça. Que es que ya es demasiado evidente lo que pasa en algunos partidos del Barça. No que aprovechéis dos, tres partidos con errores arbitrales para decir, no, es que tenemos un problema con el VAR en España. No. Lo de ayer se denuncia. Que yo repito, luego esto va a saltar por los aires y nos haremos los sorprendidos. Salvo los madridistas. Que nos llamarán llorones, todo lo que queráis, pero cuando esto salte por los aires y pase lo que tenga que pasar en este país, a nosotros va a ser a los únicos que no nos sorprendan en absoluto. Porque va a pasar. No sé si va a pasar dentro de dos, tres o diez años. Pero va a pasar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.